Buenos días, este vídeo va dirigido al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación a la colocación y retirada de dos elementos fundamentales en la prevención del contagio por el COVID-19, como son las mascarillas y los guantes. En relación con las mascarillas podemos encontrar en el mercado aquellas que son de fijación en el pabellón auricular y aquellas que son de fijación a través de cintas en la parte posterior de la cabeza. También podemos encontrar mascarillas que disponen de un sistema para adaptarse a la anatomía de nuestra cara y aquellas que nos disponen de este sistema. Pues bien, previo a la colocación de las mascarillas lo que debemos hacer es una adecuada higiene de manos según procedimiento adecuado. Una vez que tenemos las manos limpias lo que haremos es proceder a la colocación de las mascarillas. La adaptamos a nuestra anatomía, la fijamos en el pabellón auricular y comprobamos que tanto nariz como boca quedan perfectamente cubiertos, de tal forma que no queden muchos huecos para que las partículas no entren. Si disponemos del tipo de mascarilla de fijación en la parte posterior procederemos a colocárnosla de tal forma que la cinta superior quede en la parte de arriba de la cabeza y la cinta inferior quede en la parte de abajo de la cabeza adaptándola a la anatomía de nuestra cara. Una vez que hemos colocado nuestra mascarilla procedemos a la colocación de los guantes hay que tener en cuenta que durante el desarrollo de vuestra labor profesional podéis realizar intervenciones y tocar elementos que puedan estar contaminados como pueden ser la documentación de los usuarios o cualquier otro dispositivo que vosotros toquéis que estén contaminados. A partir de entonces consideraremos que los guantes están sucios y por tanto no podremos ni tocarnos la cara ni tocarnos la mascarilla ni ninguna otra zona de nuestro cuerpo. Con respecto a la retirada de los guantes y de la mascarilla comenzaremos siempre por la parte más sucia que serán los guantes. Para retirarlos separamos de nuestro cuerpo un poco y el primero lo cogemos por la parte externa. Retiramos con mucho cuidado y lo colocaremos en una bolsa de basura que previamente habremos habilitado para ello. Tenemos una mano limpia. El segundo guante lo que haremos es con nuestros dedos entre la piel y la parte interna del guante procederemos a retirar de forma muy cuidadosa y la volveremos a echar en la bolsa de basura habilitado para ello. Ya tenemos las manos limpias. Ahora procedemos a retirarnos la mascarilla siempre desde la parte posterior hacia adelante con mucho cuidado. En estos momentos tenemos las manos limpias y la cara limpia. Haremos un nudo a la bolsa donde hemos depositado los guantes y la mascarilla y la llevaremos a la zona donde nos hayan indicado. Una vez deshecha esta bolsa lo que debemos hacer es otra vez una adecuada higiene de manos. Esperamos desde 061 que estas recomendaciones os sirvan para prevenir el contagio por el COVID-19. Mucha suerte.